La noche del pasado martes, miembros de diferentes juntas de vecinos de la comunidad palmarito y zonas aledañas marcharon exigiendo sus caminos vecinales. Aseguran que si las autoridades competentes no toman en cuenta dichos reclamos, se lanzarán de nuevo a las calles demandando otras reivindicaciones. Porque están demostrando realmente que son seres humanos pensantes, de una manera u otra están exigiendo algo que le corresponde. Más de 15 años con una carretera que no puede pasar ni los motores. Ahora bien, es una marcha pacífica y lo felicitamos. Pero en este momento no es solamente la calle de palmarito, la solar, la javilla, los lirios, la cueva, el jovo. Señores, los artículos de primera necesidad también hay que bajarlos. El combustible es el más caro de la bolita del mundo. Entonces, aquí, todo de manera pacífica y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, las diferentes juntas de vecinos de palmarito y todos los alrededores, el falpo como falpo, realmente le estamos diciendo a las autoridades que por ahora fue una marcha pacífica. Pero que se preparen, que del día 8 o 13, aquí va a haber una huelga municipal. No es más que más de 16 años de una carretera destruida, intransitable. Es una comunidad con alto desarrollo económico, puesto que allí se producen muchos ganados, hay granjas. Y se producen muchos... Vegetales, vegetales, tinduras. Realmente, es una comunidad que viene padeciendo fuertemente la decadencia y la falta de oportunidades. Porque las autoridades no nos están haciendo caso. No sé si es que se creen que somos de mamila o biberones. O que somos tan tontos que no nos estamos dando cuenta, que nos están mareando. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.